Coincidiendo con las actividades programadas con motivo del Día Mundial de los Museos, el profesor de la agrupación de acuarelistas, Enrique Ibarra, ha presentado el cuadro que ha realizado de Alfonso XIII y en su ponencia ha informado de cómo ha sido el proceso de elaboración del cuadro en el que ha estado trabajando durante más de dos meses y medio y en el que representa la figura de Alfonso XIII en la granja. Porque venía ya de donde hacía yo soldadito de plomo, que después eso lo he oído pertinentemente, he cedido algunas figuras aquí a Rafael y bueno, pues siempre era una cosa que tenía en pendiente. Hasta que no he conseguido las dichosas condecoraciones reales que tenía el cuadro, no he terminado. ¿Ha coincidido por Navidad del año pasado? Pues físicamente empecé el 7 de enero más o menos en Reyes y me ha durado ahora dos meses y medio, tres meses de trabajo. El cuadro ha sido donado al Museo Promis de Manzanares y será ubicado en la sala 3 de su exposición. El propietario del Museo, Rafael García, nos declaraba que aunque solamente lleva abierto nueve meses, el balance que realiza es muy positivo debido a la gran afluencia de público que hay. El positivo porque era una gran ilusión nuestra y bueno, sería reforzada pues con el público, pues que la gente que viene, los visitantes y turistas, pues que salen muy satisfechos de su visita aquí a Plomis. Además son muchos los escolares, ¿no?, que también visitan. Sí, sí, nuestra idea principal era que fuera el museo lo más didáctico pensando en los niños de los colegios, en gente joven y tal, pues en ese recorrido por la historia universal que queremos transmitir. Un museo que debe ser visitado por todos los amantes de los soldaditos de Plomo y por todas aquellas personas que quieran conocer nuestra historia. Y bueno, pues.